¿Por qué crees que la decisión presidencial no ha podido ser llevada hasta sus últimas consecuencias en este ámbito? Yo creo, Luis Guillermo, que por algo que comentaba hace un momento. ¿Al presidente no le interesa llevar a la última consecuencia la presión contra el ejército, por ejemplo? No, yo creo que sí le interesa al propio presidente de la República porque finalmente es algo que determinará también su propio gobierno. Ese caso y otros de iniciativa pública que él tiene, etcétera, van a marcar este gobierno. Por supuesto, el caso de los 43 ya marcó el caso del gobierno de Peña Nieto porque fue el sexenio en el que se cometió este crimen de Estado. Pero también marcará al sexenio de Andrés Manuel López Obrador como el sexenio en el que se pudo resolver un crimen de Estado o como un sexenio en el que siguió impune este crimen. Entonces, me parece que el propio presidente de la República, que le gusta mucho la historia y que él muchas de las cosas que hace, lo hace precisamente con esta visión de hacer algo histórico, me parece que le interesa. Le interesa cómo va a ser juzgado este sexenio por la historia en esta materia. Entonces, yo creo que él tiene una idea, una convicción de dar cuenta de lo que ocurrió, de que se resuelva el asunto. Pero también me parece que hay límites que me parecen importantes, simple y sencillamente porque todavía hay integrantes del Poder Ejecutivo enquistados en determinadas instancias que podrían tener responsabilidad en ello. Y ojo, otra cosa, también el presidente de la República fue de la opinión de que ya no se tendría que estar juzgando el pasado, sino ver al futuro, que no detenerse, porque si se detenía en el pasado, eso le iba a restar tiempo, esfuerzo, etcétera, para lo que le interesaba a él, que ha dicho es la transformación. En este sentido, pues hay que recordar, él tuvo una posición de no enjuiciar a los expresidentes. Eso se tradujo en que la propia población, pues lo dejó como que, pues está bien, me vas a consultar, pero si tú de entrada me dices que es mejor que nos concentremos en lo que sigue y no en el pasado, pues no se generó el número de firmas, de participación, para que se hiciera, pero hay que recordar que era la propia posición del presidente. Entonces, me parece que en este afán de ya no detenerse en Peña Nieto, pues podría pesar para que no se resolviera en su totalidad. Ojalá me equivoque este caso, pero yo soy de la opinión que se tendría que resolver, se tendría que saber qué fue lo que ocurrió con los 43, y para que hubiera justicia real, también se tendría que llevar ante las autoridades correspondientes a los involucrados, que me parece a mí, de manera muy clara, son todos estos que ya se dijo, que qué bueno que estén presos, pero no se quedan los de abajo. Para mí, desde mi punto de vista, hay evidencia suficiente de que sabía el secretario de la Defensa, sabía el secretario de Marina, sabía el director del CISEN y sabía el presidente de la República. Esta circunstancia también va a impactar mucho en términos políticos, porque la decisión final y la sentencia final del pueblo, pues será en este sentido muy importante. ¿Cuál crees que sea el resultado del papel de Alejandro Encilas? Quiero enfatizar en él porque me parece que llegó a esa posición con una gran expectativa. Ahora, todos hablamos de un hombre recto, probo, íntegro, pero hemos visto que quizá es tratado de manos, que quizá no llega a concretar esta tarea titánica de encontrar la verdad, señor señor. Sí, es una tarea titánica porque además no es el único caso. O sea, finalmente Alejandro Encinas también tiene el de la Comisión de la Verdad, que tiene que ver con todas las desapariciones del pasado hasta 1996, me parece. Sí, hasta 1996, que eso también es toda una obra muy importante. Tiene otro caso, por ejemplo, el de los dos seperristas desaparecidos ya durante el sexenio de Felipe Calderón y que el empuje que tuvieron los propios familiares de estos seperristas desaparecidos y organizaciones que les han apoyado de manera muy destacada, abogados también que llevaron el caso a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de Sandino y Leonel Rivero, que han podido documentar toda esta parte y que en una en una Suprema Corte de Justicia, ya cuando había ciertos aires como que de renovación, todavía en tiempos de Arturo Saldívar, donde se le dio cierto trabajo, cierta apertura a este tipo de casos, pues se determinó que sí, habían sido que la Sedena, había militares responsables de esta desaparición forzada, ya en tiempos tan cercanos como los de Felipe Calderón, de dos integrantes de un movimiento armado que son desaparecidos por eso, por ser integrantes de un movimiento armado. Tiene ese caso también y que ya no avanza, también está totalmente ahí sin avanzar. Entonces son varios casos y me parece que pues es una labor muy, muy complicada la que tiene Alejandro Encinas y tiene el caso de los triquis. Hay que recordar una situación muy complicada ya donde hay familias desplazadas hoy que no pueden regresar allá a sus comunidades, a sus casas y que hay grupos armados que simple y sencillamente no las dejan entrar. Entonces son varios casos los que tiene ahí atorados ya Alejandro Encinas, pero sí en aras también de la verdad, son casos que no son fáciles, son casos muy, muy complicados. Vamos a tener que hacer un balance muy justo, pero también muy crítico de esta circunstancia, porque la expectativa, insisto, era altísima y quizá sea uno de los puntos que más dolor causen en la sociedad mexicana. Y me pregunto los ámbitos que están alrededor en esta circunstancia, a la secretaria de Gobernación, el secretario de Defensa Nacional, ¿cómo serán evaluados, Sosimo? Así es, también, porque en efecto tenemos a los propios titulares hoy, los actuales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, que me imagino para ellos también al interior ha de ser, lidiar con sus propios almirantes y generales ha de ser complicado. Yo por eso decía, pues sí, es de reconocer, por ejemplo, el trabajo, perdón, los documentos que sí han entregado, en este caso la Marina, ese video, por ejemplo, que pues termina por decir, sí, son integrantes de la Marina los que están ahí vaciando los sacos, donde después se sabría que había restos de un normalista, por ejemplo. Y la información, el entregar a este general hoy, coronel, antes, para que sea procesado, por ejemplo, ya me imagino lo que ocurre en el generalato al interior de la Sedena, lo que ocurre cuando se entrega a uno de los suyos así, pero pues es que se tiene que partir de que si quieren ellos mismos salvar sus propias instituciones del descrédito, pues tienen precisamente que entregar a aquellos que obraron mal. Esa es la manera como se tiene que hacer. Entonces, yo creo, Luis Guillermo, que sí también habrá todavía una evaluación del propio trabajo de los titulares de la Sedena y de la Marina en este sentido. Me parece que hay información, hay avances importantes, pero que no logran todavía ser completos. Pues es un tema sumamente complejo, sumamente delicado, sumamente doloroso. Quizá es uno de los temas a los que menos me gusta acercarme precisamente por esta complejidad, pero además por el dolor, el dolor como humano, el dolor como mexicano. Pero pues ustedes lo están haciendo y de verdad que mis respetos, mi querido Sosimo. No, pues mira, Luis Guillermo, pues sí, es un tema muy complicado y es que, como te decía, cómo no hacerlo si, en efecto, desde antes de que ocurriera esta desaparición de los 43, pues en Contralínea estuvimos documentando todo lo que significa este proyecto educativo de las normales, porque también déjame decirte algo, a veces todo se, cuando hablamos de normales rurales, todo se enfoca en la desaparición de los 43, pero decir que las normales rurales son escuelas vivas, muy intensas, con un proyecto académico muy importante para este país, que jugaron un papel importantísimo para la alfabetización del México rural, que hay que recordar, Luis Guillermo, en, por ejemplo, en esta época, pues muy complejas, de cuando grupos de la ultraderecha se engallaban y estaban en contra de la distribución de libros de texto gratuitos, cuando estaban en contra también de la educación pública, estos grupos incluso armados, guardias blancas. Recordaremos que históricamente se sabe que colgaban a maestros de los árboles, por ejemplo, por el simple hecho de llegar a implantar una escuela pública. Generalmente, estos maestros que eran, pues sí, sacrificados y todo, en esta situación, eran maestros rurales, egresados de las normales rurales. Entonces, es una deuda que el propio país tiene, con las normales rurales muy grande, y que no se reduce solamente a esta situación, por supuesto, trágica. Creo que una manera de honrar a los propios 43 es documentar la valía de este proyecto educativo y también empujar algo, Luis Guillermo, que ya estaba y que también no sabemos por qué Artes quedó de lado. Había ya la propuesta de que se protegiera al normalismo rural desde la propia ley, que los cinco ejes del normalismo rural llegaran a la ley, a la Constitución mexicana, pues para que fuera difícil realmente desmontar este proyecto educativo. Algo pasó, que se retiró ese proyecto, la propia, de manera muy rara, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos estaba preparando una recomendación precisamente para que se protegiera al normalismo rural desde las propias leyes. Ya no salió esa recomendación. No sabemos si por falta de interés hubo otros asuntos que llegaron o hubo alguna indicación en algún sentido, pero me parece que una manera de honrar también a los 43 es velar por estas escuelas que siguen siendo muy importantes para el país. Felicido contigo. Llegamos al final de la conversación, mi querido Sosimo. No me resta más que agradecerte esta cátedra sobre lo que está ocurriendo en este tremendo asunto de Ayotzinapa que sigue inconcluso. Y bueno, pues invitarte a que nos digas dónde podemos seguir a Contralinia. Eres muy generoso, Luis Guillermo. Muchas gracias igual a todo este espacio, al equipo, a todos los compañeros y por supuesto a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. En efecto, pueden encontrar los materiales de Contralinia en www.contralinia.com.mx y también les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Ahí nos encuentran como Contralinia en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y estamos como Contralinia Audio en Apple Podcast, Spotify y iVox. Y también les invitamos a que nos acompañen en nuestro noticiero Contralinia Periodismo de Investigación de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía. Y por supuesto que nos acompañen en este espacio de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche en esta alianza, en este esfuerzo informativo Contralinia Sin Censura. Muchísimas gracias, querido Sosimo. De ahí está la invitación. Usted, usted que nos ve, usted que nos escucha también, está invitada, está invitado a que continúe con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Un poquito más adelante vamos a tener otras sorpresas, otros temas. Mientras tanto, le invito a que se quede después del corte. Volvemos.